Bueno, para mí es un placer, porque la verdad que aparte de ser universitario, pues nosotros como compañía contratamos cada año más de 2.000 personas, la gran mayoría universitarios procedentes de muchas universidades, esta también. Por lo tanto, para mí es un orgullo poder venir aquí a la casa de muchos de nuestros profesionales, acercarme a ellos y compartir unas cuantas ideas con ellos. Bueno, pues hoy se trata de hablar a los egresados de la universidad, potenciales profesionales, muchos de ellos que trabajaran con nosotros, pues aquellos consejos o ideas que, con mi experiencia, con la experiencia como profesional he tenido, pueden aportar encima de sus conocimientos y sus ambiciones que hoy las tendrán para tener éxito. Yo creo que hoy estamos viviendo una transformación radical del mundo, una revolución, la revolución digital, en la que ellos, todos nosotros, somos protagonistas. La idea de la ambición por la innovación, el cambio y la transformación, utilizar todos los conocimientos para no responderse a preguntas que no hacen, cuestionar las cosas, intentar innovar, crear cosas nuevas, sobre todo, hoy en día, estar muy pegados a los valores, ser capaces de hacer un desarrollo profesional siempre respetando unos valores y unas creencias de lo que es bueno, de lo que es correcto y de lo que es la ambición de las personas. Es buena, pero es pequeña, es muy, muy pequeña. Yo creo que uno de los diferenciales que tiene que hacer de España un país que cambie radicalmente es precisamente esa relación universidad-empresa, que haga mucho más práctica y mucha más pegada al terreno la innovación que se hace en la universidad, llevar la investigación a las empresas, investigadores, profesores y su relación con las empresas, pero por otro lado también permear lo que necesitamos en las empresas, cuáles son nuestras ambiciones, cuáles son las áreas en las que consideramos que se necesita educar a las personas y con eso influir muchísimo más a la universidad. Yo creo que es una universidad muchísimo más abierta de lo que es hoy, muchísimo más flexible, muchísimo más integrada en el mundo privado, en el mundo profesional y con eso haciendo la conexión empleador-empleados muchísimo más sencilla y más fácil.